Muy buenas noches señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, fíjense detrás de mí, pues este maravilloso Ferrol, la ciudad de Ferrol, patrimonio de la eternidad, me encanta la palabra, fíjense qué maravilla, el que tenga oportunidad que venga a vernos. Bueno, esta noche tenemos un invitado muy especial, muy muy especial, protagonista absoluto desde hace 20 años de la mayor de las catástrofes ecológicas que tuvimos aquí en Galicia, el Prestige, ¿se acuerdan ustedes? Cómo no se van a acordar, yo lo recordaba precisamente este mes de noviembre que hemos tenido unos temporales impresionantes, unos huracanes impresionantes, unas lluvias impresionantes y yo decía, pero Dios mío, pero si es que esto puede pasar en cualquier momento, puede pasar en cualquier momento porque aquella tragedia que ocurrió en Galicia ya había ocurrido con barcos anteriores y podrá ocurrir en cualquier momento porque desgraciadamente y ya me corregirá mi queridísimo José Luis López Sor que es el invitado de esta noche, creo que desgraciadamente los barcos siguen estando en condiciones deplorables y nuestra costa de la muerte es costa de la muerte y nuestra Galicia y nuestros mares son como dicen, mar de homes, por lo tanto aquí no hay bromas, no hay bromas, puede repetirse, se podrá repetir, pero aquella tragedia la vamos a recordar esta noche, José Luis López Sor, ingeniero naval, director general de la Marina Mercante en aquel entonces y víctima propiciatoria de 20 años de estar peleando con la justicia internacional, con la justicia una situación determinada que fuera de Prestige y con eso ya me llegó, o sea que los últimos 20 años lo que hice fue disfrutar de aquella experiencia que había tenido con el Prestige porque realmente yo creo que hay pocos compañeros míos que puedan decir que han vivido un hecho tan extraordinario como ayudar a España y ayudar a Galicia especialmente, yo soy gallego, soy ferrorano, bueno pues ayudar a Galicia a defenderse contra un siniestro que es verdad que puede ocurrir en cualquier momento, pero cada vez ocurre menos, gracias a Dios. Ponemos los medios no en aquello que ha pasado, porque ya ha pasado, ya ha sucedido, ya no se puede arreglar, pero lo que sí tenemos que hacer es por una parte mejorar los procedimientos para que cada vez lo que suceda sea más controlable y modificar también los proyectos de cada futuro, de qué hacer con los barcos, de cómo diseñarlos, de cómo repartir sus cantillonados, de cómo tenga cada vez tanques más pequeños para que los desastres puedan ser menos importantes. Y esta es un poco la vida de la Constitución Naval, y es la vida de todo el transporte, o sea, de alguna manera, pues España pertenece a un conglomerado de países europeos donde cada vez nos gusta más vivir mejor, y eso es lo importante, vivir mejor. Y por eso muchas veces nos equivocamos, porque intentamos, pues, primero, hacer refinerías en Europa, porque entonces traemos el petróleo en crudo, lo refinamos aquí, que traemos a hacerlo, de la taqueta y tal, pero después ya llegamos a la conclusión de que es mejor que las refinerías, que tienen un riesgo, pueden ser contaminantes y demás, pues que se queden en los países productores, y que ya nos traigan el producto refinado. Pero claro, ese transporte, pues, llega un momento donde se dice, bueno, pues, en lugar de pasar el canal de Suez, porque tiene sus problemas con la lucha palestino-judea y tal, y vamos a hacer que vuelvan por el canal de buena esperanza y entonces, el coste del transporte sea más barato y, bueno, pero los barcos habrá que hacerlos más grandes y, por lo tanto, los tanques también más grandes. Claro, si un tanque, por lo que fuera, perdiera, pues, la catombe que se podría producir sería tremenda. Pero eso se lucha, pues, haciendo otro reparto de cargas en los barcos, haciendo los tanques más pequeños, que, hombre, si un barco perdiera un tanque, pues, habría menos petróleo en la mar a la vez, por lo tanto, los daños serían menores. Pero también esto nos lleva a que los tancajes de los puertos tienen que ser, antes eran muy grandes, pues, ahora pasan a ser más pequeños, con productos diferenciados unos de otros, porque ya no se puede ser. Bueno, o sea que es todo un ganimatías económico que es importante y que nos lleva a estar preparados para poder luchar en caso de que sucedan cosas de este tipo. Una de las luchas, pues, bueno, fue, claro, fue limitar la edad de los barcos. La edad de los barcos se limita porque los materiales también tienen su vida, igual que los humanos, también tenemos una vida limitada. También luchamos con la ciencia, pues, para que el hombre dure cada de más años. Ya llega un momento que ya llegan aburridos, porque, claro, con noventa y tantos años, pues, lo mismo pasa con los barcos. Llegan aburridos y llega un momento que los aceros fallan, no sé qué, y los impedimentos que van sucediendo, pues, son determinados. Entonces, hay que prepararse para la lucha, para la lucha de los países que tienen la gracia o desgracia de que, a través de sus costas, pasan muchos barcos. Galicia es una de las regiones por las que, además, el volumen de tráfico es muy, muy importante. En su día, en su día, claro, hay que hacer compatible también el movimiento de un sector que tiene un tráfico muy grande de productos que son contaminantes con otro medio, que es, por ejemplo, el de la pesca, donde hay mucha gente que vive de ese sector de pesca, y donde, además, pues, España era, hasta hace nada, yo creo que seguirá siendo, pues, el país europeo más consumista de pescado, ¿no? Bueno, pues, eso nos llevó a negociar con la Organización Marítima Internacional, pues, hace ya, hace más de 20 años, 30 años o tantos años, pues, el diseño sobre el mapa de un dispositivo de separación de tráfico que haga que los barcos de transporte pasen alejados, suficientemente alejados de la costa, como para que los pescadores puedan ejercer sus faenas con sus barcos, pues, sus bancos de pesca protegidos, en la medida posible, y que lo hagan con seguridad, y se eviten colisiones, y tal. Bueno, evidentemente, colisiones no las subo, pero ya hablo de los accidentes de hace 50 años, ¿no? Y, bueno, pues, se han ido, pues, mejorando los barcos con dispositivos o con equipamiento, pues, que, por una parte, podía discretar a otros objetos flotantes que estaban también navegando, que eran barcos que no se distinguían por alta visibilidad y demás, y hoy ya, pues, eso se ha terminado, gracias a Dios, se ha avanzado tanto en aparatos de localización por radar, que, bueno, pues, ya sucedió hace tiempo. Pero, ahora, nos queda, nos queda un aspecto muy grande y preocupante, que es el economicismo, por parte de los dueños de barcos que quieren que cuanto más dure el barco mejor, pero, claro, cuanto más dure el barco, nos se va metiendo en unas edades que puedan siendo peligrosas y que pueden provocar fallos que nos puedan causar, pues, un estropicio como el del Prestige, ¿no? Otro carácter economicista, por ejemplo, lo bueno, pues, es que, pues, los productos más, más pesados, que son función del tratamiento, de forma de trabajar con los petroles, pues, el producto, el subproducto más pesado, pues, pues, es el que tiene un precio más bajo y, por lo tanto, hay que buscar barcos que sean baratos, y para que sean baratos, pues, pues, tienen que ser barcos, pues, que ya están muy, muy de los Senados, muy, muy pasados de edad. Ese era el caso del Prestige. Claro. Ese era, o sea, era una bomba de relojería que estaba por todos los bloques. Es el caso del Prestige. Vamos a situarnos en un momento en el que está el gobierno de José María Aznar, está de ministro de Fomento Álvarez Cascos, tú dependes del ministro de Fomento, tú eres director general de la Guardia Civil... De la Guardia Civil, no. Ay, perdón. De la manera marcante. De la manera marcante. Es que te iba a hablar ahora de Cuco, de Arsenio Fernández de Mesa, que estaba de delegado del gobierno, que luego fue director general de la Guardia Civil. Bien. Y entonces, en ese momento, en esa situación, en ese contexto, con un mes de noviembre tremendo, tenemos este accidente. Tú estás en Madrid, me imagino. Sí, sí. Así te llaman. Bueno, tú has escrito, perdóname que haga un paréntesis, José Luis ha escrito un libro que es, bueno, desvelar todo lo que no se supo del Prestige, y yo creo que con el fin de que las cosas no vuelvan, si Dios quiere, aportar lo suficiente como para que no vuelvan a suceder. Ese libro lo has presentado el miércoles en Arenas. Está prologado por Francisco Vázquez y lo presentaste allí en La Coruña. Y este lunes, el lunes 27, lo has presentado en el Casino de Ferrol. En el Casino de Ferrol. Bien. ¿Por qué en el Casino de Ferrol? Quiero decir otra cosa, ¿eh? Que todos los derechos del libro los has cedido a los bancos de alimentos. No, claro, sí. O sea, de alguna manera lo que tenía que hacer era conseguir que me publicaran el libro, para lo cual yo partí de que el autor del libro es el que menos corre peligro de pérdida de dinero, de capital, porque lo que hace es poner sus conocimientos encima de la mesa y ya está, y nada más. Y entonces, el editor del libro, la librería Arenas, pues está jugando con su propio riesgo. Y entonces, si lo vende, gana dinero, y si no lo vende, pues no gana dinero, ¿de acuerdo? Y entonces, lo único que he hecho con Arenas ha sido concebir que, hombre, que una cantidad significativa, de mil euros, pues Arenas lo dedique al Banco de Alimentos de Galicia. Y, por tanto, yo no recibo nada, porque ya bastante he recibido con el poder enfrentarme a esta situación en favor de Galicia y de España. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo este libro? Bueno, este libro, básicamente, lo voy a hacer escribir, lo voy a hacer 20 años, 20 años, porque es los 20 años que he invertido en ir preparando el pleito, la acción judicial, que se jugaba contra mí, porque tres partidos, el BNG, el PSOE gallego y la organización benéfica, entre comillas, de Nunca Máis, pues me denunciaron a mí, junto al delegado del gobierno y la capitán Maritio, para que los tres apareciéramos como imputados y acusados por haber causado el prestigio. Claro, evidentemente, yo no causé el prestigio, ni mucho menos. Lo que hice fue defender a Galicia y a España contra el prestigio. Y, bueno, yo creo que eso fue una jugada hábil de Nunca Máis, de tenernos allí a tres personas imputadas, que ojalá nos peleáramos entre nosotros, nos echábamos la culpa unos a otros y ya se había terminado. Yo creo que era mucho más beneficiosa lo que se hizo de verdad, que fue eliminar a los otros dos acusados y que me quedara yo como único representante de la Marina Mercante y que, por ley, además, correspondían a mí todas las atribuciones, por ley publicada en la Bolivia Oficial del Estado, por un real decreto, pues con mi nombramiento aparecían las atribuciones que tenía la Marina Mercante. La Marina Mercante tenía todas las atribuciones en el campo del tráfico marítimo. Y, por lo tanto, pues ya estaba, desde el principio sabía que yo tendría que responder de alguna manera ante los jueces, ¿no? Y entonces respondí y, evidentemente, pues cuando uno se plantea que tiene que responder, se prepara las cosas. Y, por lo tanto, bueno, pues empecé a recopilar mucha información, no solamente sobre el prestigio, sino sobre todos los siniestros marítimos acontecidos con anterioridad en España y que tiene algo que ver con el prestigio, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque parecía que era esencial, bueno, pues que saliera adelante, que los funcionarios españoles y más los que ocupan los puestos de dirección de un órgano como la Marina Mercante, pues están perfectamente preparados para dar la cara y tomar decisiones y que las decisiones sean beneficiosas para el país. Aun cuando, evidentemente, los primeros resultados de esas decisiones son feos. El agua se ve no turbia, se ve sucia, se ve enfangada de petróleo. Ese petróleo llega a las playas donde nosotros nos bañábamos antes. Yo recuerdo, como soy de Ferrol, yo recuerdo que cuando yo era niño, mi madre los llevaba a la playa de Copacabana o alguna otra, pero especialmente la de Copacabana, dentro de la ría, pues con mucha frecuencia aparecían manchas de petróleo. Claro, era una ciudad donde su arsenal movía mucho los barcos y aquello, claro, pues salía petróleo. Mi madre llevaba un frasquito de gasolina y un algodón y con eso nos limpiaba los pies en la playa y nos quitaba el petróleo que nos había pegado. Bueno, pues esto, quien ha convivido con eso, pues sabe que es lo que pasa, ¿no? Y entonces, claro, pues hoy nos gusta a todos, a mí, pues bañarnos en playas limpias, que los mares estén limpios y todas esas cosas. Y por eso tenemos que luchar contra la situación que puede producir desastres como el Prestige, ¿no? Entonces, tenemos que luchar por mares limpios, pero para eso tenemos que conseguir barcos que no ensucien. Claro. Y eso tiene mucho que ver con conseguir, pues una operación de calidad de los cascos y también de los tanques y también de las máquinas y que consigamos también, pues que los armadores, pues, hombre, no protesten demasiado porque les limitemos la edad de esos barcos, que si han ganado dinero durante 20 años, pues no tienen por qué ganarlo hasta el año 26, que es lo que tenía el Prestige, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el tema, ¿no? Y cuando el barco ya está muy mal, pues no hay por qué llevarlo de barco, de hacer barco de gasolinera en San Petersburgo, que bueno, que eso, pues está bien, es poco rendimiento, pero bueno, como el barco no se mueve, pues es suficiente para que el barco le prorrogues un año más subida o dos o tres, ¿no? Y, pero después cuando lo llevas a desguazar, pues entonces se te queda en Galicia. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y eso es lo que hay que recortar, ¿eh? Cuando tú te encuentras con este notición, ¿eh? Imagino una mañana en tu despacho y te... Fue una noche. No. Fue comiendo, bien. Estabas comiendo. Estabas comiendo. Y de repente, bueno, y con la misma se te atragantó la comida y te vienes cagadicia. ¿Por qué? Bueno, el primer avión salía a las once de la noche, ¿no? Venía de Barcelona y tocaba Madrid y venía para Santiago. Y ese primer avión, pues es el que yo cogí, ¿no? Pasé por mi casa antes. Eh... Se me ocurrió que lo primero que había que hacer era ir al barco, y el barco cabía, ya estaba tendido, o sea, era un disparate. O sea, las primeras cosas que se te ocurren no suelen, no se acertar nunca. Yo vine con una chaqueta de cuadros marrón, y dije, bueno, si me mancho mucho, si mi mujer no me echa la bronca. Y... Bueno, y luego los periodistas me llamaron de todo. Me dijeron, pero usted no es político. Usted es otra cosa. Claro, yo... ¿Qué voy a ser político? Yo soy un técnico. ¿Sabes qué? Una chaqueta marrón no se la pone nadie para salir en una televisión. Bueno, pues, ¿y yo qué quiere que le haga? Yo es la única que tengo, ¿verdad? O sea, que tú aquí te encuentres, te encuentras con una situación tremenda, con unos medios de comunicación voraces, a ver lo que decías... Y yo preocupado por una chaqueta. Y tú preocupado por una chaqueta. Y en ese momento, las decisiones que se toman, claro, las tomas tú, porque tú eres el que controlas ese operativo. Sí, pero bueno, las tomo yo, pero con muy buena información de mucha gente que está muy bien formada. Sí. Y que yo creo que el cuerpo de la manera mercante es un cuerpo que está bien formado, que ha navegado. Obviamente no se navega, o se navega muy poco. Y entonces, esa formación se iba adquiriendo navegando y con un cursillo, y navegando y otro cursillo. Con lo cual, eran experiencias prácticas que venían representadas por una teoría, ¿no? Pero es cierto, esa gente, pues había navegado mucho. Yo no había navegado, yo había estado en castilleros y ingenio naval, hombre de cálculo y tal. Era otro aspecto, ¿no? Pero el complemento de las dos carreras era un complemento muy interesante porque era muy positivo. Bueno, yo conté con un capitán marítimo en la Coruña que era muy bueno, después estuvo en Ferrol el presidente de la autoridad portuaria. Que era Ángel del Real. Que era Ángel del Real. Sí. Que espero que hoy aparezca por la sala donde voy a presentar el libro. Yo coincidí también con otro marino, también muy bueno, que al salir Ángel del Real para la Coruña, yo le presenté como candidato al ministro, como candidato para ser capitán marítimo de la Coruña, la que daban tres o cuatro años de vida activa, nada más. Era Serafín Díaz Guerreiro y entonces él se prestó, tenía 65 años por ahí, se prestó a que le cogiera un helicóptero, lo situara en la vertical del buque y lo arriara a él porque yo tenía interés en tratar de arrancar el motor. El motor del barco, no es que se hubiera roto o que hubiera fallado, es que a propósito, pues lo apagaron ese motor, le cortaron su alimentación que fuera, para que el barco no pudiera navegar. Con lo cual, claro, todo se produce desde un momento inicial donde el capitán nos da un aviso de que el barco se está hundiendo, de que está a punto de zozobrar y que necesita rescate inmediato de toda su tripulación. Esto en frente de la Coruña, está más o menos entre Ferrol y la Coruña. Sí, en el final del dispositivo de separación de tráfico. Cuando ya llega ahí, entonces el barco nos dice eso, el capitán nos dice eso. Claro, eso es el primer punto, el primer artículo, el primer pilar básico de la seguridad marítima en el convenio de intervención. El convenio internacional de intervención viene a decir que cuando un barco tiene un siniestro de este tipo, el país rivireño, es decir, el que está más próximo, allí donde son los dueños de las aguas donde está el barco, pues lo primero que tiene que hacer el país rivireño es tratar de salvar por encima de todo las vidas humanas que van en el barco. Y claro, nosotros obedecemos, no dudamos ni un minuto. Mandamos los helicópteros desde el primer momento. El primer helicóptero, que por cierto era de la Asunta de Galicia, se llevó a los siete hombres que podía llevarse. El segundo helicóptero, que por cierto era del Estado español, con lo cual se presenta un primer juego entre comunidades autónomas y Estado, que es muy interesante y que tienen que colaborar las dos, que tienen que ser... Unos eran del Partido Socialista, otros eran del Partido Popular y sin embargo se entienden. Y se entienden porque hay un convenio firmado en el año 91 entre Fraga y presidente de la Asunta del PP y un ministro de Fomento que era del Sol, que quiero recordar que era Barrio Nuevo, y entonces había por lo tanto un director general que era socialista y un director o consellero de Pesca que era del Asunta que era del PP. Y se firma ese convenio de colaborar con medios marítimos, en el salvamento marítimo, tanto el Estado español como la Asunta de Galicia, en los percances, en los siniestros que ocurran en nuestras costas, en las de Galicia. Y la primera colaboración es perfecta. El primero fue del Asunta y el segundo fue del Estado central, del gobierno central. Pero rescatamos a todos los hombres menos a tres personas, el capitán, el jefe de máquinas y un primero oficial. Bueno, pero en el fondo nos deja un barco roto, herido, soltando contaminación por todas partes y además sin hombres que puedan dar un rescate a un remolcador nuestro. ¿Y cómo íbamos a hacer eso? Entonces, aquello fue laborioso, fue toda una noche dura de negociación con los armadores griegos también, porque el capitán decía que él no tenía autoridad para coger un remolque, porque estaba pensando que así perdía la propiedad del barco. Pero claro, nosotros perdíamos la propiedad de nuestra costa, ¿no? Y que es el segundo punto de ese convenio, que lo quería explicar también. El segundo punto, uno de salvar las vidas, ya es otra cosa. Ahora lo que tenemos que hacer es, a nuestro bodo deber, y lo dice el convenio, es salvar los bienes patrimoniales, no de España o no de Galicia, de los pescadores, de los habitantes de las playas, de aquel que tiene un hotelito turístico, se lo alquila a unos noruegos durante el verano y está viviendo de eso, o que tiene una piscifactoría y entonces resulta que tal, o que tiene unas mejilloneras en la rosa, ¿no? Y todo eso se pierde porque un mafioso, o cuasi mafioso, viene por aquí con un barco, nos suelta una porquería, iba a decir una palabra gallega, pero bueno, de las pocas que hablo, porque siento mucho, yo llevo muchos años fuera de Galicia. Y bueno, y entonces lo que sucede es que claro, nos deja una situación estambótica, entonces tenemos que jugarnos, es una cosa que no nos gusta nada y luego lo diré, nos jugamos la vida de dos personas, que unos eran marineros de un remolcador y que trasladamos en el helicóptero de su barco remolcador que estaba alrededor del Prestige, lo trasladamos al Prestige para que hagan lo que tenían que haber hecho los marineros del Prestige si no los hubiera mandado para casa el capitán. Lo cual es una primera decisión difícil de tomar, porque hombre... Pero esa decisión la toma el armador del barco, o Mangouras. No, no, esa decisión la tomo yo, o sea, la tomo yo como... No, 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 la de mandar, no, no, digo, la de mandar fuera a los tripulantes del barco. Eso lo manda Mangouras avisándonos que el barco se esté hundiendo. Sí, entonces hay que rescatar a esa gente. Y pidiendo salvamento, y entonces evidentemente yo también tomo la decisión de mandar los helicópteros y salvar a esa gente. Y lo hacemos con éxito. Las personas que trabajan en salvamento marítimo, dicen una cosa que para mí es del libro, y es que un salvamento sale bien si el avión que yo llevo, o el helicóptero, o el barco que llevo para rescatar gente, vuelve con gente. Si vuelve con gente es un éxito total. Claro, claro. Y si no vuelve con gente, pues mi viaje no salió para nada, me ha arreglado mi vida para nada. Este es un axioma que me gustó muchísimo y que lo dijo en una declaración que hubo de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, lo dijo el capitán del Pesca 1. Yo me gano mis sueldos y cuando yo voy a rescatar a una persona, vuelvo con ella. Si no vuelvo con ella, he perdido el viaje. Y por lo tanto el sueldo me ha salido gratis. Pero si vuelvo con ella, mi alegría es infinita. Bueno, pues esto es lo que pasó con el Pesca 1. Salvamos a los 17 que llevaba el salvamar, más a los 7 que llevaba el Pesca 1, salvamos en media hora. Exitazo total. Pero ahora... Ahora el barco se queda solo. Ahora el barco se queda solo. Y entonces hay que ir a buscar. ¿A quién metemos? Y el barco se queda solo y además se queda con que tenía la obligatoriedad de llevar un elemento de rescate que permitía el rescate desde la popa y ese elemento no estaba a bordo. Y si estaba, no funcionaba. Por lo tanto, cuando llega el primer remolcador a las 6 y media de la tarde, nos encontramos, el día de Vigo, nos encontramos con que lo que ellos creen que son unos cables de remolque que han tirado por la popa, pues no son, son unas estachas vulgares y corrientes que si las coges se parten. Por lo tanto, aquello no sirve para nada. Y por más que decimos que tienen que dar y ayudar y colaborar para poder tomar rescate, pues el capitán dice que lo siente mucho pero que le faltan órdenes del armador. Y que, por lo tanto, el tío ni se mueve. Y esto hasta las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche, entonces ya dice que va a colaborar. Pero claro, dice que va a colaborar pero ya se hace de noche. Y la noche es mal amigo para muchas cosas. Entre otras cosas para los salvamentos en la mar. Y bueno, y se nos hace de noche perder 24 horas. Y en invierno, sin lugar a dudas. ¿El barco ya empezaba a soltar fuel? Ya, ya, ya venía. ¿Ya llevaba? No, no, ya venía. ¿Desde dónde venía soltando todo el... Desde el principio. No me digas. Sí, sí, desde el principio. Vamos a ver. Hay fotos, hay fotos, hay fotos donde se ve y el mismo, las mismas remolcadores y los helicópteros nos van diciendo que el barco, la primera noción es que el barco estaba rodeado de una mancha de petróleo de dos millas de radio. Bueno, pues después eran dos millas de radio pero además un pasillo hacia el final del dispositivo que se acuerda que venía largando conforme avanzaba hacia la costa y venía largando porque el barco estaba roto por dentro. Entonces, calculamos en un estudio que hicimos sobre la marcha esa noche, la mañana siguiente, conseguimos... Dicaron una cifra del orden de 20.000 en las hipótesis de trabajo, 20.000 toneladas en mar, estaban ya en el mar. Jesús. 20.000 toneladas de fuel, lo cual es mucho. Después, con posterioridad ya y con otros medios, ya no estaba yo el director general, el director general el siguiente, mandó a hacer un estudio al canal de experiencias de administradoras públicas y por, midiendo termográficamente, por el calor de lo detectado, había llegado también a la misma cifra. 20.000 toneladas de fuel estaban en el mar. O sea, ¿desde dónde venía ya arrastrando? Pues desde el final del dispositivo de separación de tráfico. Ahí es donde el barco estalló y nos pidió salvamento. Y desde ahí fue traído hacia la costa por los vientos que estaban soplando. Estaban soplando, desgraciadamente, España es muy bonita y Galicia es la locura. Pero es la locura porque tenemos unos vientos que soplan del Caribe hacia aquí. Y esos vientos son los responsables de las olas, muchas veces, de las nubes, de la lluvia que sufre Galicia. Esa es la preciosidad de esta tierra. Pero también es responsable de toda la porquería que tiene el mar. Me traen para aquí. Me perdonas un segundo, vamos a publicidad y seguimos. Venga, estupendo. Joyería Ferrol. Un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no le sirven para nada. De la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda. Uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues qué les voy a contar a ustedes. ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndalos ustedes y se pegan una alegría. Y luego, otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas. Bueno, pues a lo mejor visita usted Joyerías Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América. Como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínese ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego, otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes, ellos se desplazarán a su domicilio sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Listo, seguimos. Muy bien. Cuéntame. Bueno, yo no sé por dónde iba. Pues mira, yo te lo cuento. Yo te había dicho, ahora en la publicidad estábamos charlando, porque hay mucha gente que desconoce este momento que viviste, es este momento que vivimos todos y que fue un momento importantísimo, muy peligroso, muy, muy estresante, que luego podemos hablar, si quieres, de todas las connotaciones políticas que tuvo. Porque yo creo que ahí empezó lo que eran un poco los famosos escraches de ahora, que yo creo que vienen con aquellas mareas, aquellas historias, nunca más, y la utilización, para mí, carroñera de una terrible desgracia. De una terrible desgracia. Fue utilizada para derrocar, yo creo que en ese momento, a un determinado gobierno, porque luego eso se unió con el tema de la guerra de Irak, luego eso se unió con los del Yacolev que habían venido y como habían venido, y al final termina como guinda con la terrible matanza de Atocha. Ya que yo quedo todavía, pero bueno, eso son otras historias. Volvemos al prestigio. Yo creo que sí, a mí me gustaría terminar el tema con los aspectos de presente y futuro, pero que sean técnicos. Y dejar la política para los políticos, porque yo no soy político, me han acusado 20 veces de que soy político, y ya les he contado mi andanza por ahí con una chaqueta de cuadro marrón, con lo cual, pues bueno... Bueno, pero padeciste los rigores de la política. Eso sí, los padeciste 20 años, cuidado. ¿Por qué escribes ese libro, José Luis? Lo escribo. Pues lo escribo, entre otras cosas, para que tengamos un documento escrito y contado por mí, mejor, porque cuento cosas mayores y menores, y personales, que también son duras. Y esto lo cuento, pues para que quede ahí, y que de alguna manera, pues los que vengan después de mí, que también sufrirán lamentablemente algún que otro problema de este tipo, bueno, pues tengan que basarse. Yo cuando pensaba inicialmente decía, tengo que escribir un libro que permanezca en la mesilla de noche del siguiente a mí, y que el tío, antes de dormirse, ojé de tres o cuatro, a mí no, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero bueno, que tenga un punto de referencia y que lo vea, si quiere, y que lo lea, y que haga lo que quiera. ¿Tus hijos te animaron a que lo escribieras? ¿Qué? ¿Tus hijos te animaron a que lo escribieras? Me dice que me animaron a que, es que es un poco duro, es un poco duro, tú has hecho una cosa que crees que está bien hecha, y bueno, pues el ministro de ese momento te apoya, pero el ministro siguiente dice, no voy a ser el diablo, y a este tío cuanto más lejos mejor, ¿no? Con lo cual te manda a casa, con el funcionario, pues sigues ganando lo imprescindible, pero nada más que lo imprescindible, y entonces, bueno, pues esto, bueno, pues es un poco duro, y te aburres, entonces te aburres, pues no te pasan un papel, entonces te los buscas tú, y vas, primero, preparando un juicio, que yo a ciencia cierta sabía que tenía que venir, y entonces, evidentemente, me preparé para ese juicio, pues unos papeles los usé y otros no, pero una vez terminado el juicio, que teóricamente ya podía hablar, porque claro, en la primera fase, por respeto a un tribunal que viene, pues hombre, le quieres dar libertad de acción, ni de lo que hagan, lo que quieran, ¿no? Y que me juzguen como me tengan que juzgar, yo me preparo para contestar, pero nada más, ¿no? Y entonces, claro, te sobra mucho papel, pero una vez que pasa el juicio, tú ya puedes hablar. Claro. Yo diría a usted, hombre, pues haber hablado hace diez años, porque ya hace diez años había terminado el juicio, sí, claro, pero es que hace diez años todavía el juicio tenía una segunda fase, que era el Tribunal Supremo. Bueno, pues ya pasó el Tribunal Supremo, y también nos dieron la razón, no a mí, al gobierno en el que yo estaba, nos dieron la razón a que el trazamiento había sido conforme a las leyes, y a la forma de actuar jurídica adecuada y el respeto de todas las ordenanzas, ¿no? Bueno, y todo eso, todo eso está bien, pero, hombre, tampoco podía yo hablar demasiado, porque estaba pendiente otra cosa que era importante, que es que de la segunda fase de los juicios, o sea, del Tribunal Supremo, llegamos a una conclusión, y es que había una póliza de responsabilidad civil firmada por el armador y que estaba, claro, el depósito, el P&I, la Sociedad de Aseguramiento Británica, que amparaba al Prestige, y bueno, y el Tribunal Supremo dijo que teníamos derecho a reclamar esa póliza, y entonces, independientemente de la módica cantidad de 170 millones de euros que nos iba a dar la Organización Marítima Internacional o su brazo derecho, el FIDAC, bueno, pues además de eso, podíamos reclamar la fianza que había depositado el armador, que era de mil millones de euros. limitada por el máximo volumen de estropicios que había recibido España y que había fijado los tribunales de justicia, que eran 850 millones de euros, aproximadamente, ¿no? Bueno, y entonces eso, pues se intentó obtener, la abogacía del Estado luchó por ello, consiguió que el Tribunal Superior de Justicia Europea le diera la razón a España, o sea, ordenara de alguna forma a Inglaterra que pagara su P&I, que pagara a España los 850 millones de euros, bueno, y en ese momento, pues resulta que sucede el Brexit, no es que esto fuera lo que causó el Brexit, no, el Brexit lo causó, pues la forma de vivir de los ingleses, que siempre han querido ser independientes, estar separados de Europa, y todas las cosas, sentirse distintos, y en vista de lo cual, pues a ellos han decidido que como ya no hay Brexit, pues nada, que nos den morcillas y ya está, y entonces ya no pagan ese dinero. Entonces, a día de hoy, no se pagó eso. No se pagó eso. Y a día de hoy, hay que seguir reclamando eso. Y sin duda la abogacía del Estado lo hará. Pero aquí lo malo es que España lleva más de 32 años reclamando Gibraltar, y tampoco nos lo dan. Y eso que hasta tienen decisiones de la ONU, ¿eh? Pero bueno, pero los ingleses son los ingleses, y están por encima del mal. O sea, les han cerrado el mal a los ingleses y si no quieren pagar, lo que deben pagar. Y lo quieren pagar. Con lo cual, bueno, nos tenemos que conversar, nos tenemos que contentar con la mínima cantidad que nos va a dar la ONU. ¿Que os da cuándo? No tengo ni idea cuándo nos lo dará, pero bueno, que tengo que decir, que la justicia española, el Ministerio Fiscal, hizo un estudio de qué es lo que le costó a España el prestigio. Y a España el prestigio. Entre las ayudas que dio para salvar al barco, para salvar a la tripulación, para hacer el no sé qué, para recoger, eran voluntarios unos, otros no eran voluntarios, recoger toda la porquería que había en el mar, en las playas, en no sé qué, deshacernos del uno del otro, todo eso, muchas veces construir carreteras para hacer el mar más accesible, la costa más accesible. Y todo eso, según un catedrático de la Universidad de Santiago, que no recuerdo su nombre, pues ascendió a 4.400 millones de euros. Y lo que nos vamos a llevar son 175. Así está. Así de claro. Así de claro. Bueno, costó mucho más. Porque luego hubo, hubo, quien se benefició muy mucho del tema prestigio, para mí la Coruña. La Coruña se benefició una barbaridad. Estaba nada menos que de alcalde nuestro queridísimo Paco, y supo jugar fantásticamente bien sus cartas. Porque desde el Consejo de Ministros, aquel que montó allí, consiguió desde el puerto exterior de la Coruña, que es un puerto totalmente, y a mí que me perdone, los coruñenses que nos están mirando, antinatura, y ya se sabe que se hace un puerto a base de dinero. Consiguió eso y mil cosas más. A mí me parece muy lleno del puerto exterior de la Coruña, pero tengo que decir una cosa que es importante. Y es que el puerto exterior de la Coruña se ha ganado para ganar dinero. Y eso lo dije el otro día delante de Paco Vázquez. Para ganar dinero. Bueno, es que digo esto porque inmediatamente después del prestigio, no, pero bueno, poco después, ya había otro gobierno, y entonces pues había otro ministro. Era, me parece, Zapatero el gobierno, ¿no? Sí, Zapatero. Era el gobierno de Zapatero. Era el gobierno de Zapatero y había un ministro también gallego, que era Pepiño Castro, ¿puede ser? Blanco. Blanco, Pepiño Blanco, Pepiño Blanco. Sí, sí, Pepiño Blanco. Blanco es un hombre muy gallego también, se usa mucho en Galicia, pero Castro también, con lo cual se me patinaba ahí. Y entonces, bueno, pues, en las Cortes, el ministro de Fomento, en ese momento, este Pepiño Blanco, pues justificó el exceso de presupuesto del puerto de Gijón, que no era un puerto exterior, lo que era una ampliación del puerto, ¿no? Sí, sí. Pues, eso lo justificó diciendo que es que además ese puerto iba a servir de puerto refugio, por si pasaba otro prestista. Y claro, eso, eso sufuró a los asturianos, claro, y le corrieron a... como pudieron. Y el caso es que se tuvo que desecir Pepiño Blanco y tuvo que dar marcha atrás y, bueno, y recomponer lo que había dicho y tal. Bueno, y en Coruña yo siempre digo que hubo un barco, que no he recogido su nombre, y por lo tanto no lo puedo decir, pero que llegaron a proponer que ese barco, que tenía no sé qué problema, pues había que meterlo en el puerto de Coruña, en el puerto exterior de la Coruña, porque ese puerto estaba para algo, estaba allí, pues medio vacío todavía, porque no se usaba, o se usaba muy poco, ¿no? Y yo tengo que decir que es que esos puertos están hechos para ganar dinero, no están para servir de refugio de nadie. Y además basta que digas que tienes un puerto de refugio para que tengas cola, y por lo tanto, ¿eh? Mejor, ¿no? Mejor dejarlo. Mejor dejarlo. Mejor dejarlo para ahí. Y bueno, y yo creo que en efecto eso condujo a que en un momento determinado la Unión Europea, pues, confeccionara un reglamento de puertos de refugio, con lo cual, no era exacto de puertos de refugio, con otro motivo, no recuerdo el nombre que tenía ese documento, pero dedicaba una separata o un capítulo entero a puertos de refugio. Entonces decía que todos los países europeos tenían que tener, pues, una serie de puertos de refugio preparados, por si había que atender a un barco que en la mar necesitara de asistencia. Bueno, si un barco necesita de asistencia, pues, un país debe dar asistencia. Pero, claro, hay que decidir antes qué es la necesidad de asistencia, ¿eh? Y qué diferencia hay entre necesidad de asistencia o buque en peligro. Entonces, un barco en peligro, cuanto más lejos esté de mi costa, mejor. Un barco que necesita de asistencia, yo debo de ayudarle. Y para eso tengo mis medios. Y el Estado sostiene su sociedad de salvamento. La Asunta también le da medios adecuados para que pueda colaborar, no sé qué, tal. Pero eso es necesidad de asistencia. Y les digo, para su conocimiento, España ya entonces, y ahora por el estilo, la cifra se mantiene, estaba dando asistencia o estaba recibiendo a un total de doscientos y pico barcos al año, barcos necesitados de asistencia. Pero ninguno barco es en peligro. Los barcos en peligro, cuanto más lejos, mejor. Este barco está en peligro. Estamos en esa noche. Estamos ya noche cerrada. Ya se han rescatado a los tripulantes. ¿Es cierto que en ese momento se planteó la posibilidad de que el barco, hablando de puertos refugio, se refugiara en Ferrol? No. Nunca. 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 No, tengo que decirlo tan sencillamente. Hombre, con el barco se intentaron varias soluciones. Primero, dominar el barco. Que no lo deberíamos, como decíamos antes, se había quedado solo. Solo con el capitán y dos más. Dominar el barco. Para lo cual hubo que aguantar el barco, separándolo de la costa, siguiendo un rumbo determinado por la torre de control de Finisterre y por Marina Mercante, que buscaba una separación de la costa, pero que además recibía ayuda de la corriente de Navidad. Por eso era su dirección noroeste, algo hacia el oeste, o sea, 330 grados, porque de esa manera, con ese rumbo, además de ayudar a la corriente de Navidad, dejábamos protegidos, dejábamos protegidos el boquete que teníamos en Estribor, con lo cual era ventajoso. Y entonces, eso, eso, lo teníamos que hacer en tanto en cuanto llegaban los rescatadores, que el armador, de acuerdo con la ley, había pactado con una compañía de rescate, se llamaba Smith. Lo que pasa es que eso fue a las 9 de la noche, el día 13, y estos señoritos llegaron a Albedro, pues a las 4 de la tarde, o por ahí, o las 3, o sea, así, llegaron a la coruña. Y llegaron a la coruña y lo primero que hicieron fue decir, ¿dónde puedo comprar el no sé qué, la soga, tal, un gancho para no sé qué, tal? Pero, claro, no venía usted con todo puesto, pues no venía con nada puesto. Pues no venía con nada. Y ahora necesitó un helicóptero para caminar al barco, pero helicóptero, no trae usted un helicóptero, se ha pasado por Francia, en Francia tiene usted todos los helicópteros que quiera. O sea, ellos oficialmente venían a rescatar y a organizar el asunto y venían, pero vamos, de turismo. En pelota picada. Totalmente, totalmente. Y entonces, y perdonen los telespectadores por la presión. Y entonces, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué estáis haciendo? Y entonces nosotros, ¿cómo vamos al barco? Si tenemos también que atender cosas del barco y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tuvimos que demorar en un momento determinado, tuvimos una alerta provocada por el mismo Prestige, que no sabíamos de dónde venía, y tuvimos que mandar un helicóptero a solucionar ese problema de una radioaliza que se había disparado en el Prestige, que no sabíamos de qué era. Bueno, y con eso tuvimos que demorar también la marcha de estos. Con lo cual, en el fondo, hasta la una y pico, dos de la mañana del día siguiente, no aparecieron estos caballeros en el barco. Entonces, entre otras cosas, lo que hicieron fue medir el boquete. Y el boquete tenía más o menos la misma longitud que tenía frente a Muxía, pues el día 14 por la mañana, que fue el vega de Festiñanzo, el barco de Festiñanzo que era dirigida hacia Pesquera, me parece que lo llevaba un patrón que se llamaba Ramos. Y más o menos tenía una eslora de 20 metros en su barco y cotejó con el agujero y dijo, 20 metros. Pues lo mismo que dijo el rescatador conmigo. Con lo cual, la denuncia que previamente no se había hecho nunca más, no sé cuántos más, diciendo que el mover el barco estaba agrandando ese boquete que había en su costado de Estribor, pues no era cierto, allí no había agrandonado. Estaba siguiendo las normas en realidad del capitán del barco a poca velocidad. Entonces, ¿descartas Ferrol? ¿Se descarta nunca? ¿Dices tú que nunca estuvo sobre la mesa o estuvo? No, nosotros, alrededor de eso, concibimos solamente, sabíamos que lo que había que hacer, de verdad, era separar el barco tanto que llevarle de la costa y llevarlo a alguna isla, como las azores o lo que sea, que sirvieran de pantalla al viento y que al cobijo de su costa pudiera hacer el trasvase de un barco a otro que tenían que poner los rescatadores, el barco nuevo que iba a recibir todo ese fuel. Pero entonces nos encontramos con que para eso el barco tenía que llegar allí. Y entonces el barco estaba tan mal que no llegó y se hundió. Otra cosa que nos acusaban era de que nos queríamos meter en aguas portuguesas. En primer lugar, España ya no mandaba en el barco. Al momento que entregas el barco a los rescatadores, los rescatadores toman la dirección de la operación. Estos no son españoles, los rescatadores, eran ingleses. Eran, sí, unos ingleses, otros noruegos y otros belgas. Pero bueno, ellos son los que toman las decisiones. Era una sociedad de Smiths-Salvás que por otra parte era conocida en nuestras costas, también por alguna que otra faena, como el de Ana María, pues en la costa de Mera, que abandonó el rescate porque dijo que era muy difícil y se fue. O sea que ya eran viejos conocidos. Ya eran viejos conocidos, pero bueno. Y otra cosa que había en el ánimo de la gente. ¿Es cierto que se dijo por parte de Fraga y por parte de Trillo, vamos a bombardear el barco? No, 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 no. ¿Tampoco? La realidad es que Paco Vázquez, amigo común, y yo le quiero muchísimo, pues es un hombre que su responsabilidad era Colonia, era el alcalde de la Colonia. Y el hombre había vivido ya unos cuantos siniestros marítimos donde el personaje pasivo era la Colonia, por ejemplo el Urquiola, o el Covid, o el Marejeo. Entonces, bueno, entonces, estaba preocupado con lo que estaba pasando con todos. Alguien le dijo que Inglaterra había bombardeado un barco, con una palm, a un barco con éxito de más y que se había conseguido cierto éxito y que a lo mejor es lo que podíamos hacer nosotros. Fue el único que nos ofreció una salida. Ningún alcalde de ninguna ría nos dijo, oiga, aquí está mi ría, mi ensenada, mi playa, no sé qué, venga usted aquí, deja el barco y ya se va usted tranquilo y ya se arreglará. Pues esto nadie lo dijo, nadie lo dijo. Y entonces, bueno, pero Paco Vázquez si tenía interés en que, hombre, que Colonia saldría bien. Porque nosotros es verdad que pensamos en Colonia, es verdad, pero pensamos en Colonia con todas las limitaciones que tenía Colonia. Pero ¿por qué? Porque tenía una refinería y tenía el muelle de la refinería donde llegaban los barcos y descargaban y tenía bombas de achique, bombas de aspiración para ayudar al barco a que saliera y tal, a que saliera la carga, a descargar. Y bueno, entonces esto, nosotros de cualquier puerto de la zona, pues sabemos que Ferrol era un puerto con muchas dificultades para entrar, tiene dificultades para sacar barcos de astano o tenía en aquella época, pues para meter un barco que además no lo dominas, pues tiene muchos problemas y además no tenía motor en marcha, no tenía nada. Nuestra filosofía era que hay que conseguir poner en marcha el motor del barco. Y entonces para eso, pues conseguimos una persona, un inspector de la Capitanía Marítima, que no tenía, que había que desplazarlo al barco, pero no para que nos dijera cómo estaba el barco, eso lo sabíamos por los comandantes de helicópteros y por los patrones de los remolcadores, por lo tanto nada. Entonces, lo que sí teníamos necesidad era que ese inspector, como era maquinista, jefe de máquinas, pues era una persona muy adecuada para ir al barco y tratar de poner en marcha el motor, y ese motor que ayudara a progresar en el alejamiento que los remolcadores ya estaban iniciando. Un remolcador puede llevar un barco de estos a dos nudos, nada más. Y en cambio, ayudado por el motor del barco, siempre y cuando no pasemos la velocidad crítica que el capitán nos dice que ese barco tiene, pues podía llegar a cuatro nudes y medio, una cosa así, más que duplicar la velocidad que podía llevar el barco. Entonces, nosotros lo que nos interesaba era alargar el barco, separarlo de la costa lo más posible. Entonces, eso hicimos con este inspector, que se llamaba Seracindia de Regueiro, que es un hombre muy profesional, pero que su oficio no era decirnos que el barco estaba bien, o estaba mal, o la mujer, o tal, o cual, sino poner más el motor, como consiguió, y se lo hizo muy bien. Y entonces, una vez que el barco puede navegar, el único punto de descarga de toda Galicia podía ser la Coruña. Podía ser. Pero claro, no nos arriesgamos a intentar meter el barco en la Coruña, sino sin preguntarle al práctico mayor del puerto, oiga usted, ¿podemos meter el barco o no? Y bueno, el señor nos dijo, de ninguna manera, desde Urquiola el barco, el puerto tiene un límite de profundidad de 15,5 metros, por lo tanto, más no se puede meter. Y el capitán nos había dicho, y está por ahí en los escritos, que el barco tenía un calado en no sé qué sitio, en la banda de estriborno, en parejera, de 16 metros, o de 18 metros. Con lo cual descartado. Con lo cual, evidentemente, Coruña ha descartado. Entonces, la otra variante era tratar de buscar a un experto, que lo había en la Universidad de la Coruña, en la Escuela de Náutica, que había hecho muchos trasvases de petróleo en Galveston, y decía, bueno, pues aquí tenemos este barco, pero este barco ahora mismo ni se mueve, o sea, que teóricamente fue anterior esto a lo de la Coruña. Y entonces, bueno, el hombre, la altura de ola estaba entre 3 y 4 metros, y dijo, bueno, con esta altura de ola, yo no puedo mover un dedo, porque es que no se puede hacer esta operación, es que esto es pecado mortal, no lo tanto, nada, no se puede hacer. Entonces, no se puede hacer eso, no se puede hacer la Coruña. Alguien me propuso ferrol, pero ferrol yo lo conocía, y ya sabía que ferrol no se podía hacer. Entonces, propusieron en Vigo. Pues, oiga, mire usted, yo en Vigo, yo no llevo un barco como este en Vigo, ya he tenido uno, y vamos, me dan de bofetadas, y además pasar por delante de todas las rías, las rías bajas, con la producción que tienen de... Entonces decidís alejarnos de la costa. Un parque nacional, el parque de las Islas Atlánticas, ¿no? Nada, no se puede hacer. Eso es... Me corren a charrazo limpio. Con lo cual, mar adentro. Con lo cual, la única solución es la que ya tenía desde el principio, que había que sacar el barco, mar adentro, y mar adentro, y mar adentro. Claro, entonces, ahora se acusa, no sé qué, que Francia dijo que no sé qué, que tal, que estábamos acercando el barco hacia Francia. Bueno, no es cierto. A mí esa historia no me llegó, no me llegó nunca, pero es que en ese momento, además, yo ya no era dueño del barco. El barco era de los rescatadores que estaban a bordo y que tenían que llevar el barco a donde pudieran mejor solucionar la papeleta. Pero eso eran ellos los que lo tenían que hacer. Y fueron ellos los responsables de todo esto. Y fueron ellos los responsables. Fueron los responsables ellos. Y de repente el barco se rompe, se hunde. Se hunde. Y se hunde cuando ya había llegado un superremolcador que estaba por Gibraltar y que era mucho más grande que el Ría de Vigo. Si hubiéramos contado nosotros con un Ría de Vigo multiplicado por dos en su momento, pues hubiéramos hecho mucho más fácil el rescate. El rescate, piensan ustedes, que los cables de rescate se romperían 18 veces. Declarado por marineros que estaban navegando alrededor, que estaban faenando y que se enteraron de las cosas como iban. Pero sobre todo por la radio. Iban diciendo, están no sé qué y tal. Y ellos mismos fueron los que marcaron de alguna forma el rumbo que tenía que seguir el barco. Porque el barco inicialmente pues estaba tirando como se podía en dirección para alejar el barco hacia el Caribe. Y entonces entre ellos comentaban, con ese rumbo no se puede hacer nada. O sea, imposible. Hay que usar la corriente de Navidad. Que la corriente de Navidad es una corriente que nace en Gibraltar y que va lamiendo la costa española y que su tendencia es cuando ve un hueco pues meterse hacia la derecha, hacia el estribor. Y eso es lo que hicimos. Y al final, por eso buscaron ese rumbo al noroeste. Llevados por la propia corriente de Navidad. Ayudados por la corriente de Navidad. Ayudados por la corriente de Navidad. Tirados por el remolcador, ayudados por el motor y ayudados por la corriente de Navidad que le empujaban en esa dirección. Claro, después cuando llegaron los rescatadores pues hicieron lo que nosotros no nos atrevimos a hacer inicialmente. Y es tratar de darle la vuelta al barco. Porque claro, porque además hay normas del lado mío que dicen que hay que tener cuidado con el mar de Aleta. o un mar de Popa que te empuje el mar al barco por Popa porque eso le da una inseguridad al barco. Pero claro, nosotros darle la vuelta no podíamos porque para darle la vuelta pues si nos había costado 16 veces darle remolque firme pues es volver a empezar. Y ya en ese momento estábamos a dos millas y media de la costa. La costa de Musía. Que además hay bajos muy importantes en esa zona y que a punto estuvimos de algo con 16 metros pues tener un problema de encallar el barco. Y si encallamos el barco de lluvia hubiera sido horroroso. A la vista de todo lo visto, de lo experimentado, de todo lo que se vivió, ¿hoy habrías hecho lo mismo? Sí, solo que hoy contaría con varias ventajas. Y es que Vanina Mercante, Sassemar, que es su brazo ejecutivo, digamos, tiene muchos más medios y mejores de los que tenía en aquel momento. Una de las cosas que aprendimos es que en la Mosco Cádiz pues tenía un remolcador a su costado con el cual firmó el contrato del salvamento. Pero tenía, ese remolcador tenía ocho mil BHPs de potencia, parecido al río de Viro. Pero esa misma compañía tenía otro barco que tardaría en llegar unas ocho horas y que tenía en lugar de ocho mil tenía dieciséis mil toneladas o dieciocho mil toneladas o sea, dieciocho mil BHPs, caballos de potencia, ¿no? frente al otro que tenía ocho mil. Y entonces lo que pasa es que le ofreció su colaboración también al barco y el capitán del barco le dijo, mire usted, usted cobra el doble que este otro, por lo tanto prefiero este otro. Bueno, pues con ese otro ocho mil pues encalló allí y se perdió el barco y se perdió la ley por haber y si hubiera esperado y hubiera llegado el otro a tiempo pues hubiera costado más dinero pero pero se hubiera salvado probablemente probablemente, ¿no? Entonces, hoy tenemos más medios tenemos teníamos cuando empezó el Prestige teníamos me parece que eran seis mil metros de barreras que eran los que habían sobrado del marejeo de barreras estaban allí perfectas. yo como director el mismo día que me dijeron que lo que había pasado con el barco pues dio orden de que todas esas barreras fueran mandadas para para Colonia en previsión mediterráneo y de la costa atlántica o sea que teníamos todo pero eran seis mil entonces a la única fábrica que había en Europa que estaba en Zaragoza de barreras les pedimos que empezaran a hacer barreras y llego a hacer hasta ochenta mil metros de barreras bueno muchas barreras que evidentemente se pierden se estopean y tal pero todo el almacén que hoy hay pues se ha repartido por la costa se rompió el proyecto que teníamos nosotros todos esos esos elementos que necesitábamos para combatir una contaminación lo teníamos lo teníamos en Algeciras y entonces nos pareció un disparate tenerlo en Algeciras y entonces empezamos a construir un almacén para todos los elementos de esa semar situado en el entorno de Madrid pensando que estaba aquí distante de toda la costa y entonces pues esto se abandonó esta idea y el gobierno siguiente pues decidió hacer bases bases navales repartidas por toda la periferia también las islas Baleares y carayos en las dos islas grandes hay en cada una de ellas un depósito de material bueno el de Galicia por lo menos el que yo conozco está por Neda con lo cual muy cerca de Ferrol y bueno y de vez en cuando pues hace ejercicios y no sé qué pues para ponerla quitarla limpiarla no sé qué con lo cual la capacidad de respuesta es inmediata y además tenemos la seguridad de que tenemos barreras para dar y tomar o sea que estamos en mejores condiciones en este momento mucho mejor especialmente por los medios marítimos y los barcos han modificado o sea en este momento sigue habiendo cascarones como el prestigio la OMI también o también ha modificado la ley ha intervenido la modificación de la OMI fue muy importante estábamos detrás nosotros ya como consecuencia de la ERICA que sucedió un par de años antes ¿no? pues nosotros sometimos mucho en la OMI yo llegué a ser vicepresidente primero de la OMI por un periodo elegido por la OMI mismo ¿no? antes del prestigio o sea yo era vicepresidente primero cuando sucedió lo del prestigio y bueno eso fue muy útil para que la OMI nos ayudara a hacer muchas cosas ¿no? por ejemplo pues eso ¿no? reducir la edad de los barcos ¿eh? la edad máxima de los barcos y de los barcos transportadores de mercancías peligrosas de de productos de hidrocarburos y tal ¿no? y entonces eso es la garancia ¿no? una ganancia porque cuanto más moderno sea el barco pues dispondrá de más medios y el acero estará menos 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 consumido por la corrosión ¿eh? y todo esto es así ¿no? pero 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 bueno independientemente de eso pues pues también también la OMI pues es una jugada importante también la petición de España ¿no? una de las primeras peticiones que llevamos a la OMI fue pasar ese fondo de rescate que de 175 millones que nosotros íbamos a cobrar y lo pasaran a mil millones pero claro a nosotros ya no nos cogió porque ya había sucedido el percance ¿no? sí pero los siguientes barcos su techo de cobrar son mil millones aunque yo también digo y en el libro en el libro insisto hombre que han pasado veinte años que que mil millones de hace veinte años no son mil millones hoy evidentemente a lo mejor son dos mil y que además esos mil millones se demuestra que a nosotros nos ha costado la aventura del prestigio nos ha costado cuatro mil cuatrocientos millones de euros por lo tanto no llegaba para amortizar todo entonces evidentemente esto justifica que España sabiendo el barco que hay ya diga pues mire usted lo siento mucho pero yo no pongo en juego mis patrimonio porque claro es que pero y los puedes parar para que no entren por tus aguas no puedes no pero si puedes evitar que entren en un puerto de refugio exacto eso sí eso siempre tú te niegas absolutamente nosotros nosotros a Europa que Europa nos había combinado de alguna forma a que esa ley que hablaba yo antes no ese bueno pues se pusiera y que se consideraba el tema de puertos de refugio y nos daba unas condiciones para hacerlo nosotros hicimos un proyecto de ley en plazo que me parece recordar que el plazo vencía el 5 de febrero del año 2004 o sea lo hicimos los demás países europeos no presentaron ningún proyecto acogiéndose a esa directiva y nosotros nos presentamos pero evidentemente pusimos unas condiciones no leoninas pero suficientemente graves como para que nosotros quedáramos tranquilos y pasaba algo y los armadores se lo pensaban tres veces antes de mandar una pues hemos llegado hasta aquí pues muchísimas gracias pues se nos ha pasado así como como en nada pues una hora y media oye nos tenemos que ir nos tenemos que ir nos tenemos que ir yo te doy las gracias por haber estado aquí contándonos todo esto y muchas gracias al público también y ha sido un verdadero placer tenerte José Luis y como has encontrado Ferrol muy levantado muy levantado muy levantado están todas las calles levantadas es un desastre de sitio para otro bueno pero quedará bonito quedará precioso he visto que una parte de la muralla ha desaparecido la muralla del arsenal no no has visto mal he visto mal sigue estando ahí esa no la tiran no solamente un trocito al lado de la puerta de la puerta del del arsenal del arsenal exactamente un poquito un poquito esa puerta por donde yo entré muchas veces porque yo llegué a vivir en una casita que hay en el extremo por donde estaba el náutico sí pues esa casita mi padre era capitán de guardiasenales y entonces esa casita estaba disposición del capitán de guardiasenales y vivíamos allí y la verdad que es una mi arsenal y por eso estoy deseando siempre que veo a Pepa se lo digo ¿ha tirado ya la muralla? no, no, no sigue ahí es que me gustaría poder disfrutar del arsenal desde fuera en fin como muchos ferrolanos como muchos muchísimas gracias José Luis a ti y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben hasta el próximo miércoles muchísimas gracias 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 Gracias.